Música 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 Me distraje encendiendo la cámara Música 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 Yo pondría la normal y tomo un poco de bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Negativo, ahí vamos otra vez No, 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 no Sí, hazte un poquito para atrás, unos 3 metros Sí, estaba muy, muy peligroso para ti La bajada está sin motor Gracias por ver el video